¿Qué le está dando a su hijo, papá? Los nuevos cereales Blevit. ¡Qué bueno! Porque los cereales Blevit son los más nutritivos. Sí, tienen 13 vitaminas, hierro y calcio. ¿Y le gustan? Le encantan. Además, el pediatra nos dijo que eran dextrinados. ¿Dextrinados? Sí, para que los pueda digerir más fácilmente. Con Blevit hemos dado un gran paso. Nuevos cereales Blevit. Un paso adelante en nutrición infantil.